¿Cómo desactivar, deslizar para escribir en iPhone 6S y en iPhone 6S Plus? Si quieres desactivar esta opción en tu iPhone, en este vídeo te voy a explicar los pasos que tienes que dar, que son pasos bastante sencillos para que puedas desactivar esta opción. Como en todos los vídeos, lo explico de una manera rápida sin hacerte perder el tiempo. Lo primero, tienes que entrar en Ajustes. Cuando estés dentro de Ajustes, tienes que bajar hasta que llegues a General. Cuando estés dentro de General, tienes que volver a bajar y entras en Teclado. Y ahora que estás en Teclado, tienes que bajar y tienes que desactivar la opción Deslizar para escribir. Y ya tendríamos desactivada esta opción. Y así sería. ¡Hasta la próxima!